Una canción sobre mujeres Yo te diría lo que anhelo Si preguntaras qué planes tengo Y no los dieras por hecho Si no sintieras que tú me alzas Si no que andamos al tiempo Si mis talentos los mencionaras Omitiendo mi aspecto Yo te diría lo que anhelo Que se acabara la lenta lucha De ser quien soy en mi curvo cuerpo Y que mi petición no sea mucha Que tu cariño sea el más sincero No quiero ser una diosa Ni depender de mi cuerpo No quiero ser una santa Yo quiero ser lo que quiero Quiero tener los hijos que quiera Sean de carne o de pelos Quiero poder hasta lo más obvio Y no llamarlo un derecho Quiero pasar por el lado fácil De elegir lo que quiero Quiero saber lo que quiero Que se acabara la lenta lucha De ser quien soy en mi curvo cuerpo Y que mi petición no sea mucha Que tu cariño sea el más sincero No quiero ser una diosa Ni depender de mi cuerpo Ni depender de mi cuerpo Ni depender de mi cuerpo No quiero ser una santa Yo quiero ser lo que quiero Que se acabara la lenta lucha De ser quien soy en mi corvo cuerpo Y que mi petición no sea mucha Que tu cariño sea el más sincero No quiero ser una diosa Ni depender de mi cuerpo No quiero ser una santa Yo quiero ser lo que quiero Descubre nueva música en la radio encendida por sus oyentes